Por la última fecha de la primera rueda de la Premier League Copa Quintal de Clútero 1, el equipo del Manchester United enfrentó al Chelsea, los capitanes Dani Agüero del Manchester United y Jorge Aquino del Chelsea, donde comenzó moviendo el equipo azul, donde se genera una recuperación con William Villalba, este sale para su equipo, empalmando el pase por derecha, donde aparece el mago Luis Vergara, esta sección arriba, cruza para Steven Inver, este baja y dispara, pero el portero desvía y de nuevo remata Inver para convertir de esta manera en el vamos el primero del partido para el equipo del Chelsea, para el 1-0 transitorio. En la réplica del Manchester United, desde un tiro libre, arrima Dani Agüero, este el remate y la saga desvía ese balón al córner. En la contra del Chelsea, sale Inver conectando el pase en el área, donde el mago Luis Vergara controla ese balón e intenta definir, pero sale al paso el portero Julio Paredes para poder intervenir y neutralizar ese avance. Al andar nivel izquierdo, aparece Jorge Báez enlazando el pase sobre la línea para Steven Inver, este se asocia con Carlos González, que devuelve y profundiza a Steven la jugada, donde dispara saliendo fuera ese balón. En la réplica del Manchester United, Dani Aguilar se anima frente al área, quita el sablazo que sale sobre el horizontal del pórtico. En la chance azul, en el medio campo recibe Jorge Aquino, pone la mira al disparo que sale rozando el arco adversario. El Manchester vuelve a insinuarse junto a Daniel Mesa, remata pero sale sin dirección. En el segundo tiempo que Neira Manchester enfrenta al área, Kine Aguilar se asocia junto a Mano Martínez, este dispara, pero sale muy alto esa redonda. En la contra del Chelsea, Steven Inver conecta el pase en el medio, donde Carlos González remata de primera y sale fuera ese balón. Por andar y al izquierdo, aparece Mano Martínez, quien carga en la zona del área donde no pudieron alcanzar. Ya en la salida del Chelsea, Richard Aranda carga en la zona del medio campo, donde el Manchester recupera pero pierde la pose, donde Carlos González enlaza el pase frente al área para Inver, este cede nuevamente para Eduardo Melgarejo, remata y contiene el portero Julio Báez ese balón. En un tiro libre, Steven Inver remata y el arquero Julio vuelve a controlar ese eférico. Ya en la contra del Manchester United, Matías Martínez carga en la zona del área donde Eber cabecea, Dani conecta de nuevo, donde el portero Pablo Duarte pudo controlar en dos tiempos ese balón. En otra chance, Luis Zafi carga en la zona del área y sale el portero Pablo para poder despejar con el puño ese eférico. En otra chance, Marcelo Villalba lanza en el área ese eférico y otra vez bien atento pudo atrapar el balón el portero. En otra chance del Manchester, Eber conecta el pase para Christopher González, este remata pero va sin precisión. En la salida del Chelsea, cargan por derecha junto al mago Luis Vergara, donde se asoció junto a Steven Inver, este devuelve y de cucharita intentó definir el mago Vergara, pero le salió muy alto el remate. Ya en el avance del Manchester, Dani conecta el pase en el medio para Martínez, este deja para Ramírez, asociándose con Garay, este lanza y de cabeza conecta Eber Martínez para poder sorprender y anotar el empate del equipo del Manchester United con el 1-1, finalizando así el compromiso con la paridad en este juego. Tiene un partido difícil, ligamos un gol tempranero, nos descolocó un poco ese gol, nos desordenamos y por suerte ellos no supieron matar el partido y en una contra recatamos un punto. Bueno, ¿el segundo tema todo de nada? Ahora todo de nada, nos mantenemos ahí en fase de clasificación y ahora vamos a pelear por todo. En el segundo duelo de la Premier League del Newcastle, enfrentó al Wolverhampton, en esta séptima fecha de la Copa Quintel del Área 1, donde comenzó moviendo el Wolver. Ya en la zona del medio, Miguel Baez intenta el remate donde el portero Juancho pudo atrapar ese balón. En otra chance del Wolver, generan un tiro de esquina lanzando en el segundo palo, donde Roberto dispara y pega por el defensor, que en el rebote remata de nuevo y sale al costado del arco. Holanda a nivel izquierdo, recepciona al Cides Cantero, este dispara y vuelve a intervenir el portero Juancho. El Newcastle genera en el medio, junto a Rubén Díaz, este mete arriba el pase para Walter Bavera, de este dispara y clava en el ángulo para poder abrir el placar de juego, anotando el 1-0 transitorio del equipo del Newcastle. Segovia carga en el área donde Javier cabecea y otra vez el portero interviene. El Newcastle genera frente al área, junto a Javier Flores, se remata y sale sobre el horizontal del arco ese balón. Ya en la chance del Wolver, Cides conecta el pase desde un tiro de esquina para Rodrigo, quien remata y la saga desvía el córner ese férico. En el segundo tiempo, Lorenzo Cabaña se anima en el medio campo, donde quita el remate que el portero pudo contener. En la chance del Wolver, Cantero mete el pase en el área, donde Alfred Brites dispara y desvía al portero Juan, esa redonda. En otra chance de los lobos, Alfred de esquina frente al área, remata pero va sin precisión. En otro andar del Wolver, se asocia a Miguel junto a Roberto, este mete el pase en el área donde Centurión dispara y desvía al portero Juancho, esa redonda. Frente al área, dispara Miguel Baez, donde el balón impacta por el palo del arco. El Wolver vuelve a insistir arriba, donde se perfila de nuevo con el remate. Miguel Baez, quitando el zablazo para poder anotar un golazo para el empate del equipo del Wolver con el 1-1. Ya en la réplica del Newcastle, encara frente al área Lorenzo Cabaña, quitando la zurda que se desvía por Colombia. En otra chance del Wolver, intenta por izquierda el disparo que controla el arquero Juancho. Ya en la réplica del Newcastle, Lorenzo carga en el área donde Walter peina ese balón, el portero sufre la falta y el árbitro Almedo anula toda la acción por la falta del ataque. Ya en la recta final del Wolver, imprime la contra por izquierda, conectando para Rodrigo el pase. Este enlaza junto a Miguel Baez y encara transportando ese balón. Y ante la marca toca Rodrigo y devuelve nuevamente donde aparece Miguel. Con pasmosa tranquilidad define sentenciando así el triunfo del equipo del Wolverhampton, quien ganó a última hora. Sí, este realmente fue un partido muy complicado. Estuvimos con el marcador siempre abajo. El equipo soportó, soportó realmente. Gracias a Dios se me dieron los goles y pudimos remontar y sacar la victoria que es lo más importante. Cerrando esta primera etapa de una victoria. Sí, cerramos por suerte. Ahora nos espera la segunda ronda. Queremos clasificar. Gracias a Dios se me están dando los goles. Lo importante es que el equipo está sumando a tres. Estamos muy bien compactados. Y lo bueno de este torneo es que todos los equipos son muy competitivos. Y da gusto jugar así porque no hay un equipo chico. Todos son iguales en nivel. Felicidades, felicidades con la victoria. Dale, quiero dedicar el valor a las misiones. En el tercer duelo de la Premier League, el Tottenham enfrentó al Manchester City por la séptima fecha de la Copa Quintet. Los capitanes Jota Baez del Tottenham y Alexis Paredes del Manchester City. Donde comenzó el Manchester asomando el primer remate donde el portero Cabo de Vila pudo controlar. En otro andar, genera el Manchester cargando en la zona de arriba donde aparece Alexis Paredes quien intenta el remate que sale por la parte posterior de la red. En otro andar, Roby Cantero dispara y ese balón pega por el travesaño del arco. Y en el rebote, Alexis controla cediendo el pase para Pleitas. Este dispara pero va sin precisión. Frente al área, nuevamente aparece Marcelo Cantero con el remate que sale muy alto. En la réplica del Tottenham, en cara del área Jota Baez trata de esa fase de la marca. Donde lo obstruyen el paso quitando al córner ese balón. Ya en la zona del medio campo, Piña se asocia con el compañero que dispara y el portero Marcos Ortega desvía el córner esa redonda. En un tiro de esquina, Piña dispara y la saga despeja en el primer palo ese balón. En otra chance desde fuera del área, aparece nuevamente Piña con el disparo donde sale fuera ese esférico. Ya en la réplica del Manchester City, Capa abre en el área el pase para Adrián Benítez. Este remata pero le sale de mala manera. Ese disparo en la contra del Tottenham, Jota Baez toma el control del balón donde sorprendió con el disparo que vence la portería. Anotando de esta manera para el 1-0 transitorio del equipo del Tottenham. En la reacción del Manchester City, Capa cede el pase junto a Roby Cantero. Este dispara desde fuera del área y desvía el portero Cabo de Vila pegando luego por el travesaño y saliendo al córner ese balón. Donde volvieron nuevamente a asomar el balón en el área donde aparece Alexis intentando. Este toca con fleitas quien dispara pero sale fuera a la redonda. En otra contra del Tottenham, llega Piña en el área y desvía el portero Marcos Ortega. Ya en un tiro libre, Adrián Benítez que justa disparando y otra vez interviene el portero Cabo de Vila. En el segundo tiempo Manchester City llega con Néstor quien maniobra en el área cediendo el pase para Capa. Remata y sale al costado del arco ese balón. En otra chance Alexis Paredes intenta el disparo por derecha donde el portero pudo desviar. Luego atrapar ese balón. A la zona del área vuelve a ganar Manchester donde Melgarejo disparó pero va sin precisión. En otro intento de la Celeste aparece Alexis Fleitas con el remate que sale fuera del arco. Tottenham genera la contra junto a Carlos Ocampo. Carga arriba ese balón donde Piña cabecea y Jota no le pudo dar bien a ese esférico. Ya en un tiro libre, Piña dispara con potencia donde pega por el palo del arco. En la acción del Manchester City dispara Roby pero se pierde fuera del arco ese balón. El avance del Tottenham, Piña conecta el pase para Jota Baez quien dispara con potencia y desvía al portero Ortega ese esférico. Al córner, ya en la zona del medio campo aparece Christian del Puerto quien encara ante la marca, abre por derecha ingresando del área, dispara y sale Cabo de Vila para poder cortar ese avance. En otra chance vuelve a insistir Manchester City donde Alexis Paredes define para poder colocar todo igual el escorre con el 1 a 1 del Manchester City. Resultado que persistió hasta el final del compromiso empatando ambos contendores. Un partido muy disfrutado, se corrió mucho, el equipo puso actitud. En el primer tiempo generamos muchas jugadas pero no pudimos concluir. Y nos vamos con este sabor amargo. Pudimos haber dado vueltas pero así es el fútbol. Sí, lo venía buscando y casi al terminar la primera ronda se me da el gol para sacar la mufa y ahora sí esperamos arrancar esta racha de goles. En el partido de fondo, el equipo del Arsenal enfrentó a Liverpool por esta última fecha de la primera ronda de la Premier League, la Copa Quintete. Donde comenzó con el avance de Liverpool. Junto a Sergio Acuña ingresa del área y ante la chique del portero se abre por izquierda donde giró. Y levantó ese balón en el área despejando así la saga al córner. Ese balón. En la réplica del Arsenal, Osvaldo conecta el pase por izquierda para Rodrigo. Este cede para Diego Urunaga. Este dispara de zurda y el portero cantero desvía para luego controlar ese eférico. En otra chance del Arsenal, se escapa por derecha Santiago Ifrán. Quien quita el remate y vuelve a intervenir el golkeeper Edgar Cantero. Ya en la réplica de Liverpool, Carlos Duarte carga en la zona del medio campo donde encara Diego Arguello. Quita el remate que se pierde al costado del arco. En otro andar del Arsenal, se mete por izquierda en el área Rodrigo donde puntea y sale por la parte posterior de la red ese balón. Frente al área, maneja el esférico Rodrigo. Abre por derecha la jugada donde Santiago Ifrán dispara el derechazo. Y nuevamente el portero Edgar Cantero desvía el córner esa redonda. En la réplica de Liverpool, por derecha aparece el Pollo Centurión lanzando en el segundo palo donde dispara Sergio y desvía el portero López. Es esférico. En el segundo tiempo aparece el Arsenal generando junto a Osvaldo Ayala quien dispara y ese balón sale por encima de la portería. El Arsenal carga desde un tiro de esquina donde el portero Edgar controla el balón y luego sufre la falta dentro del área. Ya en una jugada de este lateral, arma Arsenal a contra donde Osvaldo Ayala recibe quitando el sablato que se mete al fondo de las redes para poder anotar el 1-0 transitorio del equipo del Arsenal. En un tiro libre de Liverpool, Sergio Acuña intenta el remate que sale sobre el horizontal del arco. En la chance del Arsenal, encara Diego Lunaga frente al área, dispara y el portero desvió al córner ese balón. En otra chance, el Arsenal, Rodrigo Quintana genera frente al área, maniobra ante la marca, este abre por izquierda el pase y Wilson Alderete quita el remate que desvió nuevamente el portero Edgar Cantero. Finalizando así con la victoria del equipo del Arsenal quien ganó en esta fecha. Ahora a descansar para la segunda rueda y a seguir adelante, seguir manteniendo la punta para poder clasificar rápido. Bueno, se va compartiendo el equipo lo fundamental, ¿no? Por supuesto, nos vamos entendiendo cada vez mejor y eso es lo mejor de este equipo. Sí, a tratar con todo porque prácticamente van a ir de cada vez. Sí, tenemos que mantener la punta como sea para poder clasificar de la mejor manera.